Bienvenidos a tu programa favorito Zozobrita Music Radio señores, en esta ocasión yo vengo a a a mostrarte eh treinta y siete treinta muy agradecido con Anuel por hacerlo parte de su nuevo álbum y también vengo a mostrarte el alfa publica cómo van los números eh de su nuevo álbum en Spotify en Spotify eh a a menos de de cuarenta y ocho horas de su estreno ya sobrepasa los dos ciento sesenta millones de streaming el álbum aquí te traigo yo todo detallado señores voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando vámonos a ver algo del caso del alfa el alfa el jefe el cual lanzó su álbum Sagitario un álbum que ha sido criticado por unos y alabado por otros yo mismo di mi punto de vista eh cuando cuando salió el álbum dije de que hay muchos temas que me gustaron un paquetón había algunos que de verdad no no me llenaron pero a mí no tiene que gustarme todo ¿me entiende? pero vemos que el público señores eh eh está reaccionando muy positivo a lo que está pasando con el alfa vemos que el alfa pues el día de hoy publicó algo eh de cómo van a nivel de streaming en la plataforma de Spotify eh a menos de cuarenta y ocho horas del entreno del álbum el alfa publicó lo siguiente dice el alfa doscientos sesenta millones de streaming wow gracias a Dios por derramar tantas bendiciones en mi familia luego en mi carrera gracias a mis fanáticos en el mundo entero doscientos sesenta millones de streaming la funda está dando golpe de mil quinientos por segundo o sea aquí el alfa habla de que se va se va a buscar la funda con este álbum ya que al está cogiendo mucho streaming pues eso le genera eh muchos ingresos miren acá mirenlo ahí donde dice que lleva doscientos sesenta millones seiscientos treinta y un mil doscientos cuarenta y cinco reproducciones desde el inicio eh del lanzamiento que lleva eh eh el álbum del alfa o sea eso no no son todos los álbumes del alfa solamente es el álbum eh Sagitario déjame ver cómo va en YouTube las visitas a ver si van a call de eh a como a a como vamos yo sé que van a mucho a decir ahí en la caja los comentarios no que los números se alteran que esos números son alterados alterarlo tú con la pantalla alterado si tú sabes los trucos yo siempre he dicho cuando veo que persona no que los números son feca que son alterados que si yo que yo siempre digo pero si usted sabe los trucos o que usted no lo hace tan bien normal porque yo tengo que decir las cosas como son vemos que el tema con el príncipe barro tiene 2.2 millones en 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 dos días ya pasadas las cuarenta y ocho horas de su lanzamiento 2.2 millones pues va bien número dos en tendencia vemos que el tema Fitur y lo Crazy doscientos trece mil visitas el tema Juan Ángel Dior quinientos ochenta y cinco mil visitas el el tema consejo efectivo ciento cuarenta y siete mil visitas el 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 tema el loco ciento veintiún mil visitas el tema problema dos cientos sesenta y ocho mil visitas el tema Marín en colaboración de EJ Omair y Brario Fogón de Montana setecientos treinta y nueve mil visitas el tema Las Ramas ciento treinta y ocho mil visitas el tema Fitur y Brayín de Pancho Ray Lagreña doscientos doce mil visitas el tema el tuvo ciento ochenta y dos visitas eh un besito piquito ciento cuarenta y cinco mil visitas el Alibaba dos cientos siete mil visitas y el tema Paquetún que ya ese tema tiene casi tres semanas eh un Pablo pide dos dos mil dos punto seis millones eh de visitas que vemos que el del bar está corriendo está 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 corriendo más eh cabe resaltar que todos estos temas ante el momento solamente dos tienen un video que es el tema con el Príncipe Varo el tema con Pablo pide el Alfa ya realizó el video del tema con Ángel Dior que lo estará lanzando próximamente también el video del tema problema o sea que yo siento que en YouTube va muy bien los números para hacer audio que el Alfa eh 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 lanzó y cuando comienza a soltarle los videos ustedes saben lo que va a pasar así que de mi parte felicitar al Alfa porque eh por los números que está obteniendo con el lanzamiento de su nuevo álbum Sagitario y tú que está viendo este video pues déjame saber aquí en la caja en los comentarios tu opinión referente a esto que está pasando con el Alfa el jefe vamos ahora con con espérate vamos ahora con 3730 el cual ha sido sorpresa el día de hoy porque saldrá en un nuevo álbum de Anuel. Anuel AA ustedes saben que está trabajando mucho está lanzando muchos sencillos también él dijo que venía con un nuevo álbum antes que se vaya el año y ya el álbum pues él eh eh él mostró pues eh el el listado de los artistas que salen en dicho tema los únicos dominicanos que vemos ahí son 3730 ya Ailina Mavira que es su esposa y le URD que creo que le produjo algunos de los temas. Vemos aquí el tema número uno eh ya de aguas del listado cuenta con 16 temas tema número uno es el tema número dos borracho y loco el tema número tres se titula vibra featuring David Guetta el número cuatro eh la máquina featuring Joey Randy de la Getton y Ailina Mavira el número cinco el hoodies eh featuring Brian Mayer número seis si yo me muero featuring en 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 ensis bueno un altita nuevo ahí que eso está bien que no hay dos oportunidades ahí porque ya conocemos esa altita número siete sufro en colaboración de Ñego Flow y Coda Black que duro el número ocho lo Jordan el número nueve Wakanda featuring Da Baby el número diez o no sé si el número once me siento HP número doce del kilo featuring 3730 señores el número trece contra la corriente el catorce mintiendo el quince el nene que ese tema lo lanzó y el número dieciséis diamantes en mis dientes que en colaboración de Joe Shimmy que ya ese tema pues eh ya ya salió o sea viene duro el álbum de anual señores porque tiene buenas colaboraciones a no espérense son treinta y tres temas espérate son treinta y tres treinta y tres temas que va a tener el álbum bueno que el número diecisiete llama Testeo el dieciocho Monster el diecinueve Mercedes Tintiao el veinte eh primero featuring Liltu el veintiuno miente featuring Nicky Jan el veintidora cuarenta el veintitrés la doble a el veinticuatro sin ti eh la veinticinco eh IMB el número veintiséis ascensor número veintisiete eh Anuel y Manuel número veintiocho tú lo sabes número veintinueve tiene novio el número treinta nosotros treinta y dos el malo featuring Zion y el treinta y tres brothers o sea vemos que este álbum son treinta y tres temas que va a tener por poquito y me equivoco ahí pero también va a tener ese álbum de los colaboración con grandes santitas americanos con Muril Du eh eh Da Baby y y y y Kodabla o sea que este álbum de Anuel promete y una buena oportunidad para eh treinta y siete treinta que eso lo va a repercutar más en el mundo vemos que treinta y siete treinta en agradecimiento pues le dedico el siguiente mensaje a Anuel que dice lo siguiente gracias al bro de Anuel por permitirme participar en su nuevo álbum respeto y cariño una leyenda viva brum treinta y siete treinta treinta sea haciendo agradecido por esta oportunidad y yo sé que pocos eh no se esperaban que treinta y siete treinta iba a ser eh una de las fichas para este álbum así que bendiciones para treinta y siete treinta que yo sé que cuando salga este álbum esta colaboración con Anuel pues lo va a elevar más un fajador treinta y siete treinta nativo de escrito rey así que tú que estás viendo este video déjame saber tu opinión que tú opinas sobre esto treinta y siete treinta y se presenta en el nuevo álbum de Anuel donde hay grandes figuras como Kodabla, eh, Lil Duke y y y Da Baby muchísimos artistas con esto que nos referente al tema déjamelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te me vayas de aquí sin suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que papá Dios te bendiga en grande de ahí